Mi nombre es Lucía Chesta, yo estoy con el grupo Sanografía en base Carlini, esta sí es mi primera campaña en la base. Lo que nosotros hacemos es ver un poco cómo es la erosión costera a través de la incidencia del oleaje para ver si las playas se están perdiendo o se están acumulando. Y en otro tema también lo que nosotros hacemos es ver las propiedades físico-químicas de la caleta, viendo por ejemplo si la temperatura va variando con el cambio climático y también vemos un poco sobre la otra caleta que está acá al lado, que es Mariana, esta espota, y vemos lo mismo, vemos cómo va siendo afectada por el deshielo, el cambio climático, etc. Y es una experiencia bastante diferente a la que podrías encontrar en un continente normal, porque todo lo que se afecte acá con el cambio climático se ve como triplicado. Y es impresionante ver esos cambios a través del tiempo que sucede acá. Y como es un lugar que está tan alejado de todo, cualquier cambio se nota un montón. Y me parece impresionante, me parece impresionante estar acá. Siento que no es una oportunidad que pueda tener cualquiera y la verdad estoy muy agradecida de poder estar acá. Y siento que a nivel profesional crecí un montón, porque es una condición completamente distinta a la que podés encontrar en el día a día en el continente. Y siento que me formó muy bien para un trabajo posterior allá. Si tienen la oportunidad de venir, no lo duden. Es increíble poder venir acá y es una oportunidad que no se repite.